Oh, you touch my chalala ¡Ahhh! einfach ¡Ay va aís! ¡Ay va aísais! ¡Ay va aísais! ¿Qué he Hット ¡Vamos! ¡Paris! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, ahí va! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ehh tía! Tía, se le da, le da una hostia ¡a цветa! ¡Pero ponte en una puerta hostia ni mala! ¡Ehh tío! ¡Qué es raro, Lesslie! ¡Pero gemania! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Es que no tienes puerta! ¡Mira! ¡Ven! ¡A la Gema está para mí! ¡Tú estas Lopez! ¡A el sea! ¡Ven! ¡Es que bueno tienes que hacer! ¡Aquí estamos en movimiento! ¡Adiós! ¡Adiós, que te rapa el culo, eh! ¡Adiós, que te rapa! ¡Adiós! 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 ¡Ahí va, que viene! ¡Adiós! 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 ¡Pemclavollfb! ¿Pemmalf!! Por el otro lado ¡Me cago en Dios! ¡Gracias! ¡Ponte ahí, ponte ahí, que te vea! ¡Rubén, ponte a que te vea! ¡Ay, ay, ay, ahora! ¡Que no te da tiempo a subir, eh! ¡Que no te da tiempo a subir! ¡Ey! ¡Gracias! ¡No te da tiempo a ir arriba! ¡Mico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, voy para el taller! ¡Venga, voy! ¡Venga, voy para el taller! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, bien parado! ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡Ah, bien parado! ¡Bien parado! ¡Has hecho la cortada! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias culo! ¡Gracias! 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 La gente Corre ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La buena puta Ah 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!